Sergio, ¿a qué edad empieza tu papá a estudiar violín? Aproximadamente a los 10 años. A los 16 ya demostraba talento y empieza a tocar en una orquesta de Ascanio Donato. Ascanio Donato era hermano de Edgardo Donato, que tenía mucho éxito en Buenos Aires. Tocaban en cines de barrio, biógrafos. Pero me acuerdo que en una oportunidad él siempre nos contaba que con 16 años Ascanio lo invita a tocar en una milonga, un peringundín, como se llena en esa época. ¿Y a dónde lo llevó a tocar? Era en el barrio de Puerto Rico. El Puerto Rico es lo que hoy es Villa Española, en esa zona ahí adentro de ese barrio que hoy llamamos Villa Española. Obviamente mi padre vivía en Pozitos, en otro tipo de barrio, no sabía muy bien cómo era. Iba a ser una experiencia totalmente nueva para él. Absolutamente nueva para él, porque siempre tocando en cine no era lo mismo que tocar en una milonga. Y bueno, entonces se reúnen y va Ascanio con otros músicos y van en una vieja forchela allá al Puerto Rico. Vete aquí que cuando van, uno de los músicos más veteranos le dice, mira pibe, tené cuidado porque este es un baile de ambiente, allí hay mucho cafeolo, están las minas laburando, las mujeres. Y entonces hay que andar con cuidado, nosotros vamos a tocar y nada más. Bueno, se armó la orquesta, empiezan a tocar y bueno, termina la primera parte de la actuación de la orquesta y se van a tomar una copa. Como decían en esa época, una virundela. ¿Y cómo le fue con esa experiencia? Entonces están en la barra ahí tomando y se da cuenta que una mujer lo está mirando. Y se pone nervioso porque le habían dicho que el ambiente era difícil, que tuviera cuidado, que había mucha problemática, que había maleos. Estaba en esa que no sabía qué hacer porque los pies se le iban a la milonga, ¿no? Y entonces siente una mano en el hombro, se da vuelta y ve un maleo, cacho en el ojo, bolilla y le dice, pibe, yo sé que estás mirando a la mina. Si querés bailar, bailá con ella, es mi mujer. Y lo empuja al baile. Y bueno, en el baile, en el tango, no se da cuenta, pero poco a poco los demás bailarines, las demás parejas, lo van dejando solo. Cuando termina el tango, él se da cuenta, mira alrededor y ve que no hay nadie, que están ellos dos, él y la mujer bailando, ¿no? Se acerca el maleo hasta él, cruza la pista, se acerca, le pone una mano en el hombro. La tensión era impresionante, un silencio en todo el ambiente que lo cortaban con cuchillo. Los músicos atentos a lo que pasaba y ahora qué va a pasar con el pibe, ¿no? Porque claro, ellos también estaban en la situación, metidos de alguna u otra forma. Y bueno, le dice, vive, vos sos de los míos, vení cuando quieras.